Estamos acá en el Paísnal y estamos en una institución bastante emblemática, una de las primeras entre las 10 cuando se iniciaron en aquellos años. ¿Y saben quién es el que tengo ahora aquí? Uno de los responsables y pioneros de educar gran parte de Aguilares y ahora se ha venido al Paísnal. Tenemos aquí al profesor Julio Navarrete. Salúdenme a la población, a los que nos venden desde el extranjero y a los que viven en San Salvador. Sí, gracias Miguel. Tengo esa gran dicha de haberte tenido en mis aulas como alumno y ustedes deben de conocer no solo San Salvador Norte, sino que el mundo de que la educación ha sufrido, así como a la par de la sociedad, de los avances tecnológicos, del crecimiento, así la educación ha sufrido también cambios. Me imagino que antes de la guerra, pues los gobiernos no les interesaba que los jóvenes estudiaran, sino que mejor se fueran a trabajar a las fincas de café. Bueno, durante la guerra, asediados por ese conflicto, durante las pandillas, no digamos que los jóvenes temían hasta dentro de los centros escolares porque también ahí podrían ser asediados por estos. En la actualidad, imagínense, hoy con la pandemia, cómo ha sufrido también la educación. Se tuvo que recurrir a métodos virtuales para poder desarrollar los contenidos. Y esto vino a perjudicar de manera significativa a los estudiantes. Bien, profesor, gracias por esa buena introducción para que nuestra población sepa de qué se trata la educación y cómo el maestro ha sido responsable de poder desarrollar a jóvenes, ya sea a través de los medios digitales o con presencia, ahora que tenemos clases presenciales. Teacher, ¿quién es el profesor Julio? Pues Julio Navarrete es una persona que lucha, como todos, para poder alcanzar lo necesario para desarrollarse en la sociedad. Háblenme de Julio como persona, no como maestro. ¿Cómo inició? ¿Dónde estudió? ¿A qué se ha dedicado toda su juventud, su niñez? ¿Y ahora quién es? Pues desde muy pequeño hemos tenido que realizar un sinfín de labores, de trabajo para poder subsistir. Me recuerdo mis días en los cañales, cuando íbamos a cortar caña con mi padre. Luego, también el trabajo del barro, porque también construíamos tejas, ladrillos. Tenía que hacer 200 ladrillos antes de irme para el tercer ciclo. Después, en trabajos de ayudantes de albañil, posterior, en unas financieras, luego con mucho esfuerzo, sacrificio de mi familia, de mis padres y de mi trabajo también en las aulas universitarias, he logrado adquirir el desarrollo académico, porque tengo varios títulos, desde profesorado, licenciaturas, maestrías, que me permiten también desarrollarme como consultor. Aparte de la experiencia que tiene como maestro, ¿cuántos años ya, Tichel? 33 años. Yo lo recuerdo a usted, Tichel, usted fue mi maestro, y gracias por invitarme aquí a esta institución del Paital a venir a hacerle, por lo menos, una apología de quién es el maestro, de maestros. Miguel, orgulloso, orgulloso de que me esté entrevistando. Bueno, Tichel, qué bien, háblenos entonces un poco, ¿dónde estudió usted? Estudié en el Centro Escolar Modesto Barrios, en el tercer ciclo, hoy, Roque Dalton, en el Thomas Jefferson, de Sonsonate, bachillerato, en cuatro universidades diferentes. Y así he logrado, pues, tener mis atestados que me permiten desarrollarme hoy en el ambiente profesional. Muy bien, ¿y por qué profesor, Tichel, y no otra carrera, otra profesión? La faena de educar es de lo más valioso que puede existir. El docente es aquel que forma las sociedades, es el que está formando todos los profesionales del país y me permite también poder contribuir a producir el sujeto social que nuestra nación demanda. Eso es lo que me hizo a mí decidir por ser docente. ¿Desde cuándo es profesor, Tichel? Desde 1987. Muy bien, Tichel, gran experiencia, Tichel, sin duda alguna. Y usted también ha sido parte de los inauguradores de algunos colegios. Ah, por supuesto. Tuvimos la oportunidad de fundar en 1992 el Liceo Cultural Benjamín Franklin y en 1993 el Instituto Nacional del Paesnal, centro en el que en este momento nos encontramos, Miguel. Muy bien, son 38, 37 o 33 años, me dijo. 33. Es que comencé de manera empírica en el 87, pero luego corto para ir a la universidad y ya como profesional desde 1993. Muy bien, Tichel, hábleme acerca de algunos... Ah, no, 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 no. Me voy de corto yo también, Tichel, disculpe. El Tichel también socorrista. ¿Por cuántos años, Tichel? Socorrista, fui por 17 años en la Cura Roja, desde 1991 hasta 1998. ¿Algún recate que haya marcado usted la historia de su vida? Sí, de esa faena, de esa faceta de mi historia, el descarrilamiento del tren ferrocarril aquí por San Francisco Lempa, donde salieron heridos muchos pasajeros, inclusive muchos policías de Hacienda. También recuerdo mucho el terremoto de 1986, en octubre, que también fue muy desastroso y que... Histórico. Ajá, y consideré que la labor en la Cura Roja en ese momento era importantísimo para... no solo para salvaguardar las víctimas, sino que también para que El Salvador tenga cuerpos de socorro preparados para todo tipo de eventualidades. Y el otro, la Cura Roja, fue la ofensiva hasta el tope de 1989. Ahí estaba el Tichel. Ahí andaba Julián Abarrete. ¿Cómo era en ese momento, Tichel? ¿Era cómo? Los buses, cuando lo hacían parar, los soldados, ¿qué decían? Los guardias, los guerrilleros, ¿qué hacían? Bueno, en el kilómetro 28, fue famoso en nuestra zona porque allí los guerrilleros paraban los buses, pedían su colaboración y luego mayacitos, los soldados en el Guaycume o en la Loma, los soldados, y ellos registraban y hacían que aceptaran ser guerrilleros, aunque no lo fueran a puros golpes. ¿Los documentos legales que tenía que usar el ciudadano, ¿cuáles eran en ese momento? Era la cédula de identidad personal, un cuadernillo como de 12 páginas. ¿Y qué otro documento tenía que aportar un menor o alguien? Yo recuerdo de algo así como la vialidad. La vialidad era un documento, un recibito que se paga en la alcaldía por derecho de caminar por las calles. ¿Era como un pareja que tenía que pagar el ciudadano antes? Sí, y todavía lo pagamos. ¿Ah, de verdad? Sí. ¿Ah, en serio? Lo único que hoy solo lo paga el que tiene empleo formal. Oh, eso sí es nuevo. Bueno, yo creí que eso ya se había quedado allá en el pasado. Bueno, como 17, ¿cuántos años estuvo en la Cruz Roja? 17 años. Háblenme un poco de sus compañeros, los que de grato recuerdo. Mi primer jefe, gran amigo, el licenciado José Guillermo Valle, Francisco, ¿cómo se llama este hombre? El relojero. Bueno, también Antonio Tejada, Manuel Orellana, uno que hoy trabaja en un pícate, ahí en el punto de los pícate del Paisnal. Sí, la doctora Janet Moreno, la profesora Beatriz León, y así muchos que se me escapan. Muchos que se han ido ya, ¿siempre tiene reuniones o se mantiene comunicación con la gente? En un momento nos reunimos para hablar de esas historias. Bien, 37 años me dice en la educación, ¿cómo ve la educación actualmente? En la actualidad, se ve, sí, en la actualidad la educación ha sufrido cambios vertiginosos. Hoy, a partir de la educación virtual, muchos jóvenes se volvieron cómodos y se confiaron nada más en su teléfono, en su computadora, y ya no son investigadores. Sin embargo, hay jóvenes que se aprovechan los recursos tecnológicos para investigar y poder tener mejores conocimientos que más precisos, porque el uso de las nuevas tecnologías lo que nos hacen es precisar y facilitar la adquisición de los conocimientos. Muy bien, hágame una pequeña apología entre el estudiante ochentero, noventero y el milenial. En los años ochentas, todavía la escuela tenía las políticas de exigirnos con mayor fuerza el cumplimiento de las diferentes tareas académicas. Ya en los años noventas, ya en los años noventas, fue un poco más flexible porque con las leyes minoriles se le daba mayor énfasis a los estudiantes y ya el profesor no tenía mayores argumentos para poderle exigir el cumplimiento de las tareas educativas. En la actualidad, tenemos un rezago en los aprendizajes de los estudiantes porque la pandemia los volvió un poco sedentarios, pocos investigadores, solo para realizar las simples guías que los profesores proporcionaban. Y hoy estamos trabajando mucho porque los jóvenes no quieren estudiar. Y el problema es que los padres han perdido el control de los jóvenes. No estoy diciendo que las leyes, que los derechos de los niños y de los adolescentes sean malas. No, el problema es que no son para este tipo de sociedad. Estos derechos muchas veces se pueden desarrollar en pueblos de primer mundo. Y otro problema es también que se ha facilitado a los estudiantes el que si pierden algunas actividades tengan la oportunidad de desarrollarlas aún en el último momento del ciclo de estudios. Profesor, usted 37 años, 33 años tiene que ser educado. 33, sí. Bueno, yo recuerdo cuando fui su alumno que el que dejaba materias aplazadas. Sí. Hoy continúa esa modalidad. Así es. En los años 80, 90, los estudiantes que aplazaban una o dos asignaturas tenían un proceso de recuperación. O limpiadas. Sí, pero si no aprovechabas actividades, quedaba aplazado. En la actualidad no. No importa cuántas asignaturas dejan, sino que se le hace una y otra y hasta seis oportunidades. Y cuando no logra adquirir la mínima calificación, son las autoridades del Ministerio de Educación quienes le realizan una prueba porque tienen que graduarlo. El año pasado no dieron la orden de que no le podía aplazar nadie. O sea, ¿cómo ve usted de plan ahora? Muy flexible. Muy flexible. ¿Qué le recomendaría a usted a la... Bueno, porque con el Ministerio de Educación no puede hacer nada. Pero a las familias, ¿qué le pediría a usted? Recomiendo a la comunidad educativa que está conformada por los estudiantes, el padre de familia y los docentes, que tomemos nuestro papel con mucha seriedad y podamos desarrollar así a nuestras futuras generaciones. Imagínese al profesor. El profesor que sea enfático, que planifique su clase y que exija de alguna manera al estudiante la realización de todas las actividades. El padre de familia, que controle todas las actividades de sus hijos. Debe de saber el padre de familia dónde están sus hijos, qué están haciendo, han ido o no a la escuela. Y al estudiante, que piense en sí, que se trase objetivos, que sea... Gracias. 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 Gracias.